El día de hoy se cumplen las 48 horas de paro declaradas por la Unión Sindical Obrera Uso en forma de rechazo ante el hecho violento que le quitó la vida a uno de sus líderes sindicales el pasado sábado en Barranca Bermeja. Cabe recordar que el abuso dio orientación a todas sus subdirectivas a nivel nacional de desarrollar estas actividades en respuesta de rechazo al asesinato del dirigente Sivares Lamprea. El día de hoy se llevó a cabo en la Gerencia General de la Refinería de Barranca Bermeja con trabajadores directos. Se espera que en las próximas horas dirigentes del sindicato se pronuncien con respecto a la finalización de estas actividades de anormalidad laboral.